bienvenidos a este nuevo episodio con el próximo año 2022 seguimos con la historia de marco pantani y estamos en esta segunda bloque de la temporada de segunda segunda un vídeo de la quinta temporada bueno vamos en esta cadera más ocean road estamos en aquí heli viene hirzi van his marcó brenner más y milia y angeles que el moss van wilder baron fin y bueno gente muy buena para esta carrera vale esa mamá es pite colbre lee brene y reti y está el famoso pite que fue el que me ganó la etapa la última la victoria en el tour de china y bueno estamos en esta llegada vale están aquí atacando todos vamos a adelantar aquí un momento puesto rápido porque vamos a tirar pite bueno esto de que se ha hecho un tramo de flandes así de repente ha reventado a marco pantani marco pantani por delante está pite que sigue tirando muy fuerte vamos marco que hay que tirar aquí este es margill si éste es van hills que está haciendo una subida durísima para intentar cazar a dan jade madre mía que es su vida vamos a aguantar un poquito un poquito aquí está más y milia más y milia y me atacar a marco vamos a ver con marco pantani pero que esto es flandes o sea esto me va a tocar la narices que estos flandes se está reventando marco pantani porque es flandes pues puede ser pues puede ser que haya reventado por tomar por culo ahora sí que ya no voy a atacar porque me ha hecho el tapón girchi así que nada vamos a estar aquí a remanguille lo intentado era un tramo de flandes aunque fuese una estrella en un tramo de flandes y bueno es que el mosso está muerto se chelín está muy tocado pantani bájate a 70 por favor salman está bien van hills está bien si es el gran favorito claramente se chelín está tocadísimo hay que atacar el hill chi está claro ahí va van hills colbrelli marco brenner vamos a ir poniendo el punto ya 85 le voy a ir dando el gel vamos a ver que encima esto es todo bueno no es bajada completamente hay que subir un poquito para arriba después y es que ha hecho un esfuerzo terrible vamos a pasar marco pantani en serio no me hagas la de estas vamos a joder joder chaval los nos ha quedado pillado y habéis visto solamente un corte algo hay random pero bueno va a ganar esto que sí aunque esté tocado por delante nosotros no podemos hacer absolutamente nada aquí viene colbrelli utilizamos haciendo el esfuerzo y al final voy a empezar a pintar ya con marco pantani colbrelli va a reventar ahí está otro tramo de ese rato pues nada ahí está ganamar hirschi vamos a hacer top 10 de la carrera no sé que me pedían esta carrera currar he quedado octavo así que y eso que en el tramo este de subida era un tramo de flández porque si lo llegó a saber no hubiese gustado tanto pero bueno vitora para hirschi por antes ha hecho limba en el satman van hirschi retinó brenner pantani nos vemos en el soudito cuatro para meta en esta primera etapa del tour soudito y bueno estamos sufriendo como nunca estamos sufriendo como nunca hemos llegado a un tramo de flández lo hemos pasado fatal pero bueno el flández queda este rato pero que cuenta como flández o sea que bueno un espectáculo un espectáculo puro y duro y bueno estamos aquí en este sprint no vamos a hacer absolutamente nada vamos a ver si liepins vamos a enfrentar ya con 6 bol a ver si la remontada de gol puede hacer algo pues no va a hacer nada pero bueno pantani y encima viene banal el chaval bueno pues victoria para banal por dante narváez y gatti bonifacio en la peira 6 bol a 6 esto pantani llegando reventado reventado pantani pues ha llegado en el puesto 26 aún así vamos a ir directamente a la segunda etapa esto se va a decir en la cuarta 7 para meta 7 para la línea de meta y apuntito llegar a la última subida a puntito llegar a última subida vamos a proteger hoy este hombre vamos a subir con me va a subir un poco de clear para delante vamos a ir dando el gel a aquí veis al fondo la subida final vale voy a pasar directamente vamos a pasar ya al al modo ataque vamos a ir poniendo el punto con la postura aerodinámica los últimos tres kilómetros se van a poner para arriba no sé si así digo tiene que ser de media montaña ahí estaba perfecto aguantando y marco pantani muy bien colocados dos kilómetros y medio él va a ser un catapum para arriba de narices pero viene aparte para narváez viene blashoff también así de claro o sea que ya he visto eso antes madre mía banal como está subiendo el hombre madre mía como está subiendo narváez también madre mía como están subiendo todos ojito la remontada de pantani hay que aguantar un poquito vamos pantani aguántame ahora sí que sí es pinta pantani te vas a llevar la tercera se va a llevar la tercera etapa de la temporada marco pantani por ante la sand de blashoff ahí está la victoria para marco pantani por delante de sand de blashoff cada vez que se pone en la carretera para arriba en un piquito victoria de blashoff de para donde pasó de pantani tres etapas envueltas picando hacia arriba las tres las ha ganado por las horas el segundo con banner nada es kobe van wilde zambani doble banger y y vaya zanza pues nada vamos a ir al podio para celebrar la nueva victoria de marco pantani pero encima pican tiempo me cago la hecha bueno victoria para pantani por ante al sand de blashoff con banner narváez kobe van wilde zambani doble tanger y a zanza a 6 segundos la general queda con banner líder o sea van a pantani líder van a 2 segundos plazos a 4 con narváez la pelea van wilder kobe y bueno vamos a las dos etapas a la etapa siguiente ya tres y cuatro que van a ser complicadas por el viento entonces para meta 12 para la línea meta y bueno a puntito acabar el viento está pasando dura en la etapa está siendo muy dura y la que está siendo una un saberse quien pueda es un saberse quien pueda ahora mismo vamos a pasar el viento ya definitivamente y vamos a ver porque ahora aquí las a ver las fuerzas que tiene la gente a ver las fuerzas que tiene la gente van a a ir quitando van a ir y pedersen el del uae está un poquito tocado el este está también un poquito tocado o sea que y los nuestros están bastante bien esa boli liepins están muy bien físicamente pero bueno 38 en el grupo tiene que haciéndoles esfuerzo final vamos a ver cómo se depara él lo de tinde clare a ver si puede hacer mucho esfuerzo pantani está hecho aguantado bien le ha costado en algún trámite trabaje tampoco ha sido un así un ritmo durísimo eso sí pero tampoco ha sido tanto como otras veces que hemos he visto en este tipo de recorrido que salió aparte salió parda y no no sabe no sabes a relajar bastante relajado bastante pero bueno vamos a empezar a pintar ni clasmar liepins por detrás vamos a empezar a salir con aquí con este aguantarse el gol vamos a salir a 6 gol 6 bol ya salen a remontarse el gol para esto y van a volver a poner líder por delante de pedersen por ningún grupo y vol la peira de bonifacio pantani va a ser octavo de la etapa 34 nos aguantó en este grupo 34 tiros al menos todo el dsm eso sí todo el dsm pero bueno nos vamos a ir directamente a la cuarta etapa 17 para meta 17 para línea de meta y bueno estamos en esta etapa reina veis que el cuarto explicado está reventado sobre lo está reventado así que bueno vamos a ver vamos a ir preparando a este hombre donde está en amhermans que va a venir a protegerme ahora mismo que ya veis que está perfecto está perfecto en amhermans 06 increíble lo bien que está el corredor holandés y bueno aquí costermann también está haciendo muy bien van wilder está ya ves están todos muy tocados salvo los míos o salvo el dsm que dsm está muy bien que es increíble mira mira ojito van a ver ojo que van a él se pone en primera persona yo creo sí sí ojito que van a él se pone en primera persona 85 tú 85 y empieza a adelantar puestos 85 y empieza a adelantar puestos ahora vamos a una cosa corte este tira el 99 este tramo a ver si consigo hacer daño hacerle daño a van a él está pedersen que se está hostia pedersen chaval que bien está aguantando pedersen ahora nada párate gracias por tu trabajo y aparece pantani ahí aparece pantani mirale mirale pantani mira qué majo pantani que se está esperando escapar ojo pantani con la protección de bueno 6 bol párate párate puente 85 y bueno nos hemos escapado nos hemos escapado con namerman bueno 31 segunditos 31 segunditos a la vez que viene claro que a un kilómetro y medio de su vida este es el problema de los escaladores puros que hará creer una coche con la misma la suerte para el pobre pero bueno vamos a ver porque aquí van a que lo intenta valente está intentando venir pero está muy tocado físicamente muy tocado físicamente mirale mirale cómo está subiendo y fue en amerman está aguantando la tira increíble lo del corredor holandés que se ha puesto a protegerme y puede quedar incluso en segundo de la etapa porque pantani se va a llevar esta etapa facilísimo se la va a llevar le está metiendo dos minutos al grupo de favoritos que está encabezado por pedersen o sea por matt pedersen y quedan cinco que van a her pedersen van wilder doble que no sé no está muerto y nicolo bonifacio que también está muerto o sea la exhibición del equipo está siendo épica namerman puede ser segundo de la etapa porque no creo que bueno a no sé que venga van a her que ya no viene no no están todos muertos así que namerman va a ser segundo pantani se va a llevar la etapa se va a llevar la general en modo exhibición hay que conseguir distancia por si acaso sucede lo de el que se caiga la última etapa y pierda tiempo así que bueno victoria para marco pantani en esta cuarta etapa del saudi tour 4 4 victoria de la temporada vamos a ver a nuestro compañero equipo como llega le voy a hacer que es printe ahí está llegando segundo con 1 40 van wilder va a llegar tercero a más de dos minutos le hemos metido dos minutos a todos brutal el equipo la verdad que no me puedo quejar del equipo porque me ha hecho una protección de la leche en el día de hoy pero bueno vamos a empezar pintar con sesbol que vienen por ahí dándole caña a todos ahí está sesbol que va a llegar por delante de del tío este que no sé quién es de christoph karl pues nada victoria para marco pantani vamos al podio para ver cómo queda la general bueno nueva victoria bueno en modo exhibición está claro ya me conocí a esta etapa por el por el escuelo de luscad y por eso decidí venir a esta vuelta al saudi tour marco pantani se va a la etapa por la antena merman doblete de sm 1 41 más personal 2 0 7 con van gulder van a el bonifasso doble rubier la peida y cobi así que bueno marco pantani se va haciendo el bugueada esto namerman el segundo van al tercero con van gulder pdc bonifasso la peida blasso y canza y christoph karl bueno aquí bugeadísimo el podio nos vemos en la última últimos 11 últimos 11 kilómetros de para acabar esta esta carrera vale está este saudi tour y bueno pues nada estamos en este trámite a final de carrera vamos a ir provocando aquí el 99 para el equipo para que intente colocar muy adelante a sesgol después de la exhibición que dio marco pantani y el de sm en la etapa anterior con primero y con namerman que va a quedar segundo de la general el corredor holandés así que muy muy bien la verdad que luego el mirar los los apos no es yo pensaba que era joven pero no es joven los está la edad que tiene para saberlo más o menos porque no me lo sé pero por últimos cinco kilómetros pasamos por la pancarta los tres ciclistas de por delante siguen tirando muy aguantando mucho vamos a ver ahí está vamos a ir saliendo ya por 10 pies madre mía chaval los tapones los tapones sal por el fondo porque veo que si no y ahora sal por la derecha vamos 10 pins 10 pins vaya a aparecer no está aquí está más ni clasmar van y clasmar pases volar a por aquí por el centro reventando todos es bola remontada va a ganar nicodent nicodent que yo creo que venía de la fuga y 6 bol va a ser segundo 6 bol va a ser segundo pues nada otro podio para el equipo nicodent 6 bol posverger bonifaz en arbaez col peders en maná el pongluti y getty pantani va a llegar decimo noveno decimo noveno pues nada vamos a ir al podio para celebrar una nueva victoria de marco pantani quinta temporada primera vuelta por tapas que se y bueno la victoria de nicodent por antes el bol y lucas por lo que recompensa en el podio de la etapa y en la general final doblete de dsm a no doblete no ostras camper la han picado un minuto al namerman pero de qué has hecho el chiquillo bueno pantani van a esto van a quedar segundo 2 14 van guilla 2 38 con peders en bonifacio namerman la peira blasfors la fanza y christoph karl vamos a llevado a quedar segundo los puntos por detrás de van a él los jóvenes para pantani porque va a ir para la antigua y azanza y por equipo se va a ganar de sem no me lo puedo creer o sea justo han picado el tiempo a eso no es nada 26 años tiene tampoco es tan mayor pero bueno pues nada una nueva victoria para el equipo y para marco pantani que ya pues con esta nueva victoria aparte ya estamos hemos subido el nivel 32 vale ya estaremos con casi primeros no estamos no menos en el world tour en continental ya estamos primeros y por equipos estamos 95 victorias ha ganado más quick blade como está este hombre no lo puedo verlos estás y por equipo estamos décimos en world tour en carón duda de hacer quien coño tiene que hacer a andreas cron tiene increíble andreas cron de se me está segundo en el world tour en su propio estilo y 5 victorias las 5 que ha conseguido marco pantani así que bueno pues hasta que ya va a ser el episodio nos vemos en el siguiente que sea andalucía hasta luego y 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